Con un contrato colectivo que ni siquiera respeta las convenciones que ellos han firmado. El día 2 de julio, Fuenas y Trasalud firmó un contrato con el gobierno para atumar el paro que llevaron las enfermeras. El día 11 de octubre, ese mismo sindicato patronal firma otro convenio con el gobierno, acatando la del 2017, es decir, que este sindicato representa y demostró que representa al gobierno. Por eso un llamado a todos los trabajadores. Hoy no es que tenemos que tenerle miedo. La Guardia Nacional forma parte del pueblo venezolano. Y hoy esa Guardia Nacional tiene que asumir la defensa del pueblo, la defensa de la Constitución. Y aquí estamos trabajadores simplemente exigiendo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un salario digno, el derecho a tener comida en nuestra casa. No puede ser que hoy veamos más policía, más Guardia Nacional que protestante. No puede ser que un gobierno se sostenga sobre la presión del gobierno nacional, de los militares. Por eso mi llamado es al trabajador venezolano. Llegó el momento de la verdadera unidad. Llegó el momento que salgamos a la calle. Llegó el momento que no tengamos miedo. Vamos a tenerle miedo a morirnos de hambre. Vamos a tenerle miedo.